Internet nos ha enseñado que el mundo no tiene límites y que no demos por sentado o que lo hemos visto todo porque justo cuando eso pensamos, encontramos un vídeo que nos vuelve a estremecer. En Australia, un joven que transitaba tranquilamente por el lago Bolac, ubicado en el distrito occidental de Victoria, se topó con un animal desconocido y de aspecto inusual. Lo que parecía un insecto baboso como un gusano, que en la parte inferior de sus extremidades poseía una larga cola similar a la de un roedor, estaba arrastrándose. Guy Solomi publicó el vídeo de esta insólita criatura con apariencia híbrida, entre gusano y rata. La publicación resultó exitosa entre los internautas que asombrados cuestionaban el origen del curioso animal hasta que una entomóloga de la Universidad de Sydney respondió la pregunta del millón de dólares que tantos esperaban. La especialista afirmó en una entrevista con Yajunius que se trataba de una larva de mosca zángano. No son dañinas y, de hecho, son insectos beneficiosos. Las larvas de esta especie son polinizadoras. Antes de desarrollarse como tales, sus larvas habitan alcantarillas, desagües o aguas negras, alimentándose de las numerosas bacterias. Así que si alguna vez te llegas a encontrar con este insecto, a pesar de su apariencia, recuerda todos los beneficios ambientales que provoca, como cualquier otro, y mejor huye despavorido, pero no le hagas daño. Te dejamos el video, aunque para nosotros parece un hot dog, hasta nos dio hambre, ¿qué piensas? Con información de 4, Yajunius y Youtube. Fotografía especial, Youtube, Video. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.